Esta es la nueva trompa de la Fiorina Para los que no la conocen todavía en Argentina Miren el stand de K6 Mirá el techo que se armaron ahí Claramente Energía solar, paneles Y que te ponen un BMW Aquí estamos en la 277 Rumbo Al show rural Y en que estamos en mototaxi Mucho tránsito por ahí Así que La mejor manera es en mototaxi Vamos a darle Acá en Cascabel Bueno, llegamos al show rural Cabo de tránsito de la 277 Terrible la bandera de Brasil Enorme Vamos a ingresar Pedatonalmente Ya el mototaxi se fue Policía para RF ahí Mucha para RF Es como si fuera Expo Chacra Pero en Brasil Pero a otro nivel Bastante más grande Ya que en el estado de Paraná Es uno de los estados agropecuarios Más fuertes de Brasil Entonces de acá Vienen a poner toda la grana Las empresas Y vienen De muchos lados Si vieron el anterior video Yo me bajé En la ciudad de Cascabel Era puntualmente para Mostrar este show rural Así que Vamos a ir mostrando Un poco de todo Un pequeño resumen Para que quede el video Corto y resumido Así que vamos a darle Super agradecido Por tener que caminar Bajo el tetecho Porque el sol Está pegando Muy fuerte O si hubiese llovido Así que Me sorprende Y super agradecido Por esto Vamos a seguir Avanzando Tiene que haber Una parte de camiones Me imagino Gran parte del agro Es movido Gracias a los camiones Así que vamos a ver Donde encontramos camiones Algo que se está poniendo Muy fuerte Son los paneles Solares Así que Acá es muy cara Electricidad Por más que tengas La Itaipú cerca Es muy muy cara Entonces la inversión En paneras solares Ya sea En casas particulares En negocios Empresas Y mismo en el campo Es una inversión Que realmente En un par de años Ya Estás realmente Amortizado 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 En un par de años De noticias Amortim En un par de años Y en un par de años De un par de años Que devant ve desde arriba mientras no estoy encontrando camiones donde están los camiones vamos a ir caminando bueno vamos a hacer un poco de ejercicio vamos a subir a este tanque de agua solo para ver cómo quedó el tema de las de las flores y el logo de la ano esa es la fila que hay que hacer olvídense esta es la fila que hay que hacer para subir no 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 ya comenzamos la parte que más me puede gustar a mí que no soy tanto del campo que es la parte de vehículo y que el primer tanque veo fiat así que vamos a ver los fiat acá en brasil muchos de los cuales ya se venden en argentina pero otros por ahí no así que vamos a ver las pequeñas novedades obviamente fiat y todo lo que ship y la ram es lo mismo mismo grupo psa así que vamos a ver las pequeñas novedades del fiat pulse algunos ya lo vieron qué lindo está este no terrible pantalla tiene a olor a auto nuevo que no gusta de eso el agro como lo ponen todavía con los adhesivos de la bicicleta los preparan bien esta es la versión base la fiorino 94 mil 700 hasta la nueva trompa de la fiorina para los que no la conocen todavía en argentina esto es lo que salió le trocaron se le cambiaron solamente la parte de adelante y la parte de adentro también la cambiaron está ese valor pero mire la parte de adentro nuevo qué cambiaron el panel obviamente en brasil se vende mucho sin estéreo pero cambiaron mucho esa parte estética viene con un techo negro o la roda si lo sigue acá pero bueno para los que querían saber hasta bueno está me gusta me gusta la fiori tengo muchos recuerdos con fiorino pero la versión anterior a la cuadradita esta es la estrada doble cabina va a competir o compite en realidad no no va a competir con la duster puede hacerse a la toro más es una opción una opción muy buena y más económica quería saber si ya viene con caja automática no está bien con caja manual bien completo el volante caja manual cinco marchas y el espacio trasero la renegade cambio las ópticas de atrás por lo que estoy viendo commander eso no la había vista nunca es tipo una jeep compass y el patrón de los patrones jajaja la ram 2500 que mala que trompa que tiene esta camioneta por dios otro nivel michu y llega en argentina no se vende mucho la l 200 o tritón como la conoce pero aquí en brasil es muy fuerte lo que es l 200 o tritón ves l 200 tritón sport fabricada acá en brasil todavía no sé por qué no llegó al mercado argentino vamos a mostrar la versión anterior para que vean cómo era o es en realidad nada que vea la nueva no pero miren es linda pero no tuvo éxito versión 4x4 es linda tenemos la vieja y la nueva es otra calidad claramente no pero si tiene el 4x4 así en ruedita caja automática otra terminación más plásticos duros pero habría que dirigir la persona miren qué curiosidad salida de ahí de arriba eso no lo había visto en una hylux en una ranger ni una s10 como es esto nunca lo había visto eso atrás está muy bien equipada para el pasajero va no vio salida de su sb pero qué bueno atrás la verdad sorprendió bueno que tenemos ahí si toyota bien fuerte en el campo y dónde está la hylux argentina que te vende los seminuevos o sea esta toyota vieja la venden como seminuevo bueno llegó el momento de ver a la argentina el orgullo nacional de argentina como la venden acá en brasil completamente base esta es la más económica levanta vidrio manual tablero simple como de manejar con bueno salió gauchita para trabajar bien fuerte vamos a ver la full ahora sí ahora sí la patrona de la hylux miren la diferencia obviamente levanta vidrio es en las cuatro puertas caja automática una terrible pantalla y el volante con todos los comandos apoyabrazos cuero que ya me conocen saben que tengo mi debilidad con un ford y otra argentina más la ranger acá presente está la bronco que creo que es mexicana acá está otra orgullo argentina la ford ranger vamos a mostrar un poquito de ford tiene un stand bastante grande bueno acá está por primera vez la veo en persona la maverick que es sobre la base de la bronco fabricada en méxico y sale para pelear contra la toro principalmente así que vamos a ver creo que solamente es maftera no bien verse en diésel pero que linda misma llanta si ven vamos a ver el interior de la maverick caja automática pero con ruedita que ve la calidad caramba es muy duro que onda este plástico cambio la calidad de terminación ford que es raro porque siendo mexicana debería tener una calidad mejor más freno de mano electrónico lo que tiene la misma cámara de retrocesos igual que la ranger tiene tracción integral y el tamaño es mediano así que bueno y acá tenemos la uruguaya la transit claramente ahora me tengo que ir por trabajo pero para ir resumiendo el vídeo miren el stand de camiones yo sabía que iba a encontrar el cara cortando el pasto volvo volvo le está pasando el trapo a escaña es impresionante lo que aumentó el número de ventas volvo acá en brasil muchos motoristas cambiaron escaña por volvo y están felices algo que me sorprendió yo pensé que el volvo era menos potente en lo que es velocidad y no anda más rápido que una escaña cada tiene una parte un nivel de tecnología y seguridad y confort impresionante en resumen lo que quise mostrar es cómo es una expo agropecuaria acá en brasil el tamaño que tiene lo importante que son la inversión de las empresas hoy en día después de una pandemia y todo venir a invertir acá poner su grana para hacer un stand la calidad de los stands que hay y bueno para seguramente la gente del campo si le va a servir porque por lo menos la cantidad de marcas que hay pueden no sé por ahí negociar de brasil para la argentina mientras tanto vamos a darle que es tarde tengo que ir a trabajar y algo que me está preocupando que como vine en moto taxi el moto taxi no puede venir a pasar a buscar a esta hora y tengo que volver así que vamos si uber sirve o de carona haciendo dedos alguna manera llegaré y entra una mini máquina como para la empresa de obra civil sirve este tipo de exposición también muchos que hacen cableado sanjeo municipios estas cosas vienen bien no es solamente agro no pero bueno vamos a darle que es tarde nada voy a cancelar el urn voy a ver cómo me vuelvo de carona o caminando está loco 100 pilas me quería cobrar 100 reais o sea 3.300 reais pesos para volver está loco 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 vamos a ver cómo me vuelvo argentina siempre se rebusca hola gracias bueno me llevo un pequeño souvenir saliendo de show rural ahí encontré un tipo un uber más económico vamos para que estoy trabalhando el detrás de escena mira la locura de tránsito que hay porque estaban construyendo una rotonda estoy parado hace como 15 minutos acá en el lugar mientras vamos para frente